Bueno, tenemos jueves 24 de febrero y seguimos haciendo recorridos por las diferentes calles de la ciudad de Santa Marta. Tengo que decir que a pesar de las malas noticias, aquí tenemos el Palacio de Justicia. Miren ustedes, una edificación bastante bonita. Esta es una vía, una vía vehicular de un solo carril para un solo vehículo. Bueno, les decía que a pesar de las malas noticias que de Colombia salen a todo momento y hora en cuanto a lo que tiene que ver con inseguridad. A pesar de todo ello, el número de turistas que llegan a conocer nuestras tierras es bastante grande. A pesar de pronto de las recomendaciones que hacen los correspondientes gobiernos de otras partes del mundo, aún así el extranjero llega a nuestro país. Y he podido observar de verdad el gran número, el gran número de turistas que vienen de otras partes del mundo aquí en la ciudad durante el tiempo que voy a estar aquí. Eso es algo que definitivamente me llena de mucha alegría. De verdad que pues uno como colombiano se siente diríamos que agradecido por que nuestro país se ha tenido en cuenta para realizar sus correspondientes lugares, paseos, paseos por parte de personas que vienen de otras partes. Aquí vamos a salir a la avenida, una avenida principal que es la que viene del sector de la playa. Son las dos y media días de la tarde. Y me dirijo en este momento hacia lo que es el restaurante. Voy a almorzar un poco tarde en el día de hoy, tarde de hoy mejor. Y aquí lo tenemos al frente, se llama Restaurante Medellín. Allá tenemos en la esquina donde está el semáforo, tenemos el olímpica. Ayer estuve comprando unas cervecitas allá donde se ve varios vehículos de la policía, varias motocicletas y los conos color naranja. Es ahí donde el comando de la policía del Magdalena. Y más abajo pues es ya la avenida del mar. Que esas ya se las había mostrado en estos días. Aquí pasan las diferentes bucetas que van a ir para que van a ir para la parte del rodadero y otras que van hasta el aeropuerto. No son todas. Son solamente una ruta que ingresa, va hasta el aeropuerto, lo que hoy día le sirve mucho al turista, digamos en este caso propio del país. Porque a veces uno se veía obligado a pagar altas cifras en cuanto al transporte, que en ese caso era solamente de taxi y los precios pues no eran realmente nada módicos. Entonces el servicio de bus ya de ida y delta para el aeropuerto es uno de los grandes logros que se han podido tener aquí en la ciudad de Santa Marta. Bueno, voy a proceder a mi almuerzo y más tarde vuelvo.